Bienvenidos a un super especial nuevo video de Hakuna Matata por el Mundo En Ushuaia, seguimos acá, haciendo una de las típicas cosas que tenés que hacer si venís a visitar esta ciudad Estamos en el faro Lessecleur, mayormente conocido, pero erróneo, como el faro del fin del mundo Así que estamos arrancando este video en el fin del mundo, prácticamente literal Así que no te pierdas este video ¡Suscríbete al canal! No cargar combustible en el sur, ¿no? Me da ganas de llenar todo el camper de combustible Vale 56 pesos el gasoil común y 68 pesos la Infinia Bastante más barato que el resto del país Y además pagamos con la app de YPF No es chivo esto, nada que ver, pero te hace siempre hasta 200 pesos de descuento por semana Así que todo viene bien ¡Suscríbete al canal! Vamos a recorrer dos lugares nuevos de Ushuaia Allá atrás se ve toda la ciudad y la vista de la montaña que es hermosa Y nos vinimos a conocer Playa Larga Que la pasamos de venida para acá Y acá estamos en Baliza Escarpados Y aprovechamos este lugar, vamos a acomodarnos un ratito y aprovechar a editar unos videos Y a pegar los puntitos de nuestro mapa de que hemos llegado hasta Ushuaia Que ya van varios días y no los hemos pegado Mirá, hay que pegar hasta acá abajo Uy, un montón faltan Sí Hay que aprovechar Bueno Vamos Este mapa surgió porque Primero no queríamos hacerlo de las banderitas De ir poniendo cada una de las banderitas Sino que queríamos tener todo este mapa Y tipo, no sé, como ir raspando O en realidad despegando el sticker de cada uno de los países que íbamos recorriendo La verdad que era buenísima la idea Pero era muy complicado de hacerlo Entonces decidimos poner este mapa Y nos trajimos los puntitos para marcarlo El puntito naranja es el punto de partida Que fue cuando salimos de San Luis Y bueno, ahora tenemos toda esta tirita de puntos para ir marcando todo el recorrido Entonces, como no pudimos hacerlo de los países en el mapa Decidimos igualmente imprimir las banderas Porque eso nos preguntaron varios en Instagram Si ya las habíamos impreso Sí Nos tenemos una bolsita con todas las banderitas Entonces las vamos a ir pegando a medida que vayamos cruzando por cada país Si las filmaciones de recién quedaron muy movidas Es porque casi perdemos las manos del frío que hace Bueno, como vieron, así quedó el mapa Es simbólico Tenemos igual una cuenta en Polarcep Esperen, pausa Voy a acionar la heladera hace mucho raro Ahora sí Una cuenta en Polarcep Que nos pueden seguir Les vamos a dejar el link en la descripción Donde vamos marcando todo el recorrido Dejando fotos además del mapita que vamos haciendo A veces nos colgamos un poquito en actualizarlo Pero está bueno ¿Quién es el responsable? Santi Cuando yo lo quise hacer me dijo No, 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 déjame, encargo yo Y lo hago ¿Quién ha cargado los últimos puntos? ¿Por qué sos metida? Mentira Hace un montón que no cargan Todos los últimos puntos los he cargado yo Porque el señor nunca hace nada de eso De eso Hace un montón de otras cosas más Pero de eso no Menos mal que ganaste Y ahora vamos a transformar nuestro comedor en una oficina Ahora vamos a editar unos videos más Acabamos de llegar al puerto Hoy vamos a hacer la excursión con Patagonia Explorer Recién acabamos de firmar una declaración jurada Y ahora ellos nos van a contar qué es lo que vamos a hacer Bueno, la excursión consiste en una navegación por el canal Miguel Nosotros hacemos lo que se llama la excursión corta Que es como el punto más lejano del Faro Les Ecleders Podría ser muy conocido como el Faro del fin del mundo En el camino hacia el Faro lo que vamos a ir encontrando Son colonias de lobos varinos Vemos también colonias de pájaros Más específicamente cormoranes roqueros Y también cormoranes imperiales ¿Sí? Después de estar más o menos 15 o 20 minutos alrededor de cada isla La ventaja de nuestra embarcación al ser más chiquitita Es para un máximo de 19 Ahora en época de COVID Se puede acercar muchísimo más a las rocas Por la poca profundidad que tiene la embarcación ¿Sí? Después del Faro vamos a hacer un descenso en una isla Que se llama Isla Breches Que es esta que es la más grande de todo el archipiélago Actualmente en enero del 2021 Está en 4.000 pesos por persona ¿Sí? Normalmente se paga también una tasa del puerto Que son 40 pesos Hoy en día no la están cobrando Porque no están trabajando No están trabajando Esta es la primera parada Isla de los pájaros Cuando los ves parados parecen pingüinos Y en el agua parecen patos Pero son cormoranes Son monógamos Pareja para toda la vida ¿Sí? No se puede diferenciar siempre y macho O sea que no hay dimorfismo sexual Los dos incuban al huevos Y ponen los huevos en abril hasta junio Seis huevos aproximadamente Los cuales salen del cascarón Dos o tres solamente De predación Que pueden ser las gaviotas A veces más grandes O si no Algunos como es una isla muy rocosa Algunos se caen del huevo Un poco de huevos en abril hasta junio Sigan los dos machos que están peleando Creo que hemos encontrado a tu familia Duermen así todo el día Y viste que se ponen uno Y molestan Como el otro, como vos así todo el día Mentira, vos molestabas así Vení Karo, vamos Volvamos ¿Cuántos años viven? Entre 15 y hasta 18 años Y forman un harén Mirá ese gordote que está ahí tirado más oscuro Es ahí, si se enfocó bien Es el macho Y tiene todas las hembras alrededor con los cachorritos Estos lobitos de un pelo Que también se conocen como león De mar Los machos pesan hasta 350 kilos Las hembras la mitad, unos 120 Y los lobitos cuando recién nacen Pesan 15 kilos Más que una garrafa Luego, ahora estamos yendo hacia el faro Que se encuentra acá Es el punto más lejano de toda la excursión Y hay de distancia 17 kilómetros aproximadamente No más que eso Llegamos al faro Les Ecléures Que está mayormente conocido como el faro del fin del mundo Pero que en realidad no es este Acá es al que se llega Para navegar, digamos Con cualquier excursión Pero el faro del fin del mundo Queda en la isla de los Estados Unidos Fijaos que se encuentra acá en la isla de los Estados Unidos Si l половinas no necesitan Pero ya no es este Los Ecléures Los Ecléures Los Ecléures Gracias por ver el video. 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 ¿Está bueno el video? Sí, debería verse bueno. Ya estamos volviendo. Nos queda la última parada que es la isla Grinchet. Ahí vamos a parar y hay una caminata para hacer. Y desde acá volviendo se ve toda la ciudad de Ushuaia con la montaña atrás. Fabuloso. Hola. Le acabo de preguntar a Santi si estamos en la proa o en la popa. Me dijo que es la proa. Y me dio un tip para que me lo aprendan. Que dice que cuando vas viento en popa es cuando vas con viento de cola. Entonces por eso la copa, la cola, la prueba, adelante. Listo. Ahora no se olvidamos. Está bien lo que iba a contar ahora. Que estamos en la prueba del barco. No. Bueno. Ah. Iba a contar del canal de Beagle. Tiene 180 kilómetros y Ushuaia está aproximadamente justo al medio. Hacia el... Oeste. Pasa el Pacífico. Que ahora nos metemos a darnos a la izquierda. Y hacia la izquierda vas al Atlántico a mi derecha. Vamos a hacer una caminata por la isla. Esto es un conchero que es como un pozo que hacían los yámanas para protegerse del viento. Con ramas que salían a buscar porque acá en esta isla no hay. Armaban como lechocita. Arriba le ponían las pieles. Dejaban un hueco al medio para que saliera el humo del fuego que preparaban. Y toda esta vegetación del costado ayudaba a que no les diera tanto el viento. Hoy no hay viento. Cosa normal acá en la Patagonia. Pero era para protegerse del viento. Estamos en la isla Bridge. A nuestras espaldas está toda la ciudad de Ushuaia. Y hacia el otro lado. Gracias. Si el camarógrafo muestra. Ahí. Es Chile. Todo eso es Chile. Atrás está Isla Navarino. Y también a nuestras espaldas está Isla H. Que es de Argentina. Este frutito se llama Calafate. Y es de las plantitas, unas plantitas que tienen espinas típicas de esta isla. Y dice la leyenda que si te comes uno, en algún momento de tu vida volves. Así que... Yo quiero volver. ¿Querés mirar? Si. ¿Está rica? Mmm. No. Es muy ácido. Ah, o sea que a mí esto no me va a gustar. Pero bueno, lo voy a comer. Muy ácido. Es como una uva... Come. Sí. ¿Te gustó? Tu cara lo dice todo. Está feo, pero... No, no está feo. No está feo. Pero es muy ácido. Espere, no es que digo, uy, qué ganas de comer calafate que tengo. Todo sea por volver, ¿no? Quiero agua ahora. Ya estamos volviendo y pensar que ahí estuvimos en la base en el glaciar Martial. Ya estamos en casa de vuelta. Salsita de Roquefort para unos fideitos. Era lo más rápido que había porque teníamos un hambre. Son las 2 de la tarde. La excursión dura unas 4 horas aproximadamente. Hay varias empresas para hacerlo. Vale entre 3.500 y 4.000 pesos dependiendo del barco. No es una excursión barata, pero la verdad que si lo pueden hacer, vale la pena. Llegar hasta el faro es espectacular. Recomendación, lleven abrigo porque normalmente hay viento y se siente el fresco. Así que tuvimos suerte. Hoy nos tocó un día increíble para navegar. Eso también está bueno. Si pueden por ahí ver el pronóstico o preguntarles en las empresas para elegir un día que realmente puedan disfrutar de la navegación. Pero no se lo pierdan. ¿Qué tal los fideitos? Es exquisito. Me estoy riendo por la heladera. Ya les contamos en otro video. No se me acuerden cuál. Cada vez que arrancamos a hablar, arranca la heladera. Así que seguro que se escucha el ruido de fondo. Yo siento que la heladera nos hace como la... ¿Se acuerdan las publicidades de Mamá Lucchetti? Que cuando iba el hijo iba a hablar y la madre le prendía la licuadora. Bueno, yo siento que la heladera nos hace eso cada vez que vamos a grabar. Esto es un chivo con Mamá Lucchetti. Ah, bueno, si no quieren regandarme pide, barro, lo que venga, lo comemos. Pero nada, solo digo que me hizo acordar de esa publicidad. Nos vamos a dormir que mañana nos espera un largo día. Shanti ya se volvió. Un saludo. ¡Ya! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.